Amigos, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes, el día de hoy me encuentro por aquí saludándolos, esperando que ustedes se encuentren bien yo no sé cómo estén, están bien en sus labores diarias, en su casa, donde ustedes se encuentren muchas, muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes el día de hoy, querían grabar este video ya días pero lo estoy haciendo hoy, en este momento pidiéndoles de por favor a ustedes, que son la audiencia de este canal son la familia virtual con la que yo puedo contar les quiero suplicar de su ayuda, por favor yo creo que ustedes han visto algunos videos de lo que está pasando con a mí y pues yo sé que tal vez algunos van a decir a ti no te incumbe o me van a juzgar o me van a criticar pero yo sé que tampoco ella me lo ha pedido ni nadie yo lo quiero hacer de corazón porque somos familia porque llevamos, somos familia, somos primas yo quiero apoyarla, aunque sea no puedo apoyarla económicamente pero aunque sea con esto, ya que en un tiempo yo necesité ayuda también y sé que todos necesitamos para poder llegar a los mil suscriptores las 4 mil horas de reproducción de vista para poder darnos a conocer aunque ella pues ya creo que a los mil suscriptores esto se pasó pero yo quise ver, de que si Jessica la está apoyando pues yo también puedo a través yo no tengo bastante visualizaciones pero los pocos suscriptores que tengo y los muchos que tengo pueden ir a suscribirse con ella y apoyarla y yo se lo voy a agradecer mucho ya que ahorita ella abrió un nuevo canal y ella necesita de la ayuda de ambas personas muchas personas el canal se llama Jeffren y Noemí González así se llama el canal Jeffren y Noemí González ahí le voy a poner una foto de portada para que ustedes puedan ver el canal suscribirse, apoyarla yo sé que tal vez este no es mucho para ustedes y tampoco ella me lo está pidiendo pero yo lo estoy haciendo tampoco lo estoy haciendo por vista lo estoy haciendo por apoyar porque ustedes se han dado cuenta que he grabado con varios canales que empiezan y gracias a Dios el resultado entonces uno o dos o tres o cinco suscriptores que se vayan a suscribir pues para mí yo quedo satisfecha me siento satisfactoriamente bien por tener la la intención y la iniciativa de poderla apoyar de esta manera yo sé que ella no me lo pidió tal vez ustedes dirán tú eres chute o tú no te tienes que meter no importa amigos dejen sus comentarios todos son bienvenidos pero yo sí les pido por favor ¿qué tal me van a decir? ¿y tú por qué estás diciendo? si ni grande es tu canal o qué se va tal vez alguno va a comentar pero no me importa yo lo hago porque realmente yo la aprecio mucho a ella igual a Gaelito solo que casi no tenemos comunicación ni convivencia porque yo me mantengo muy ocupada trabajando, vendiendo y he estado un poco enferma y ella también sale a grabar o no sé o sale donde Jessica o se mantiene ocupada también a veces va de su mamá y así sucesivamente por estos motivos y razones casi no tenemos comunicación pero sí en varias ocasiones se ha venido ha pasado por aquí nos hemos sentado a platicar unas cuantas palabras o ahí donde mi mamá y de repente si llego yo de repente estoy ahí también va pero este así mucha mucha comunicación no mucha pero sí sabemos que podemos apoyarnos va si se puede se puede va entonces yo quiero agradecerles a ustedes por el cariño y el aprecio que me tienen a mi persona y también quiero agradecerles de antemano y por sobre adelantado por sobre adelantado que yo sé que la van a apoyar ya muchos la están apoyando muchos la quieren la estiman la aprecian también a Gaelito y gracias por el cariño que le tienen a Gael verdad es un niño muy inteligente muy educado muy bonito muy pilas Gael es bien pilas bastante pilas vieron es un niño que me deja asombrado así era mi niño que está en Estados Unidos Adolfo él era así atrevido inteligente y bien pilas también bien vivito él a los cuatro años ya quería ir a la escuela lo apunté a los tres años a la escuela lo mandé como oyente y fue aprendiendo 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 cuando eso fue para Estados Unidos ya tenía un año de estar en la escuela él ya sabía las vocales ya sabía los números ya sabía bastantes cositas y sabía dibujar sabía pintar cositas para que lo ponían a hacer yo me sentía muy feliz porque él decía yo quiero ir a la escuela yo quiero comprarme mi maletín una mochila pero yo era una de llantas decía él con llantas le compré una mochila de rodos incluso a mi tío mi tío Carlos ustedes no lo conocen él está allá en Los Ángeles él le mandó el dinero para que le comprara ropa zapatos y que le comprara su mochila le compré su mochila de rodos y felizmente se fue a la escuela yo dije este niño ya me van a estar llamando que lo voy a traer y no ni salida al recreo quería por quedarse ahí estudiando vieron que se podía cantar se subía a la mesa y cantaba y la señora me decía que es una prima también la señora Karina me decía ay no Nancy dice tu hijo pues atrevido y tremendo mira se subía a la mesa se ponía a cantar la canción del mariachi hace que tiene una guitarra vieras todo lo que hacen pero es muy listo y muy lindo me decía ya va es negrito pero bonito quieren morenito claro bueno aquí estaba más morenito ahorita ya está más blanquito allá y si daba que ser y ahorita pues este no he advertido ni un grado allá en Estados Unidos ya va a salir de la primaria y el inglés lo tiene muy avanzado entonces sale la plática esto porque hablando del tema de Gael Gael es muy inteligente yo sé que Gael su primer año que vaya a estudiar magnífico le va a quedar como anillo al dedo porque todo lo va a saber todito se le va a quedar y como ellos son pura computadora nuevita tienen la memoria fresca reciente bien abiertamente abierta y todo se les queda todo se les graba no como uno va porque como ellos no tienen preocupaciones no tienen penas cambio uno pues que tiene una pena de esto tiene otra pena del otro tiene preocupaciones y ya entonces ya uno se desenfoca y se desconcentra de lo que va a ser cambios como son niños y si ellos son listos y le ponen mucho amor perdón le ponen mucho amor al estudio sobresalen pero este si son muy listos Gael es un niño muy listo muy amoroso muy cariñoso como quiere a su mamá como ama a Noemí la abraza la besa la caricia él es un niño muy cariñoso si era mi hijo también bien cariñoso cariñoso inclusive todavía cuando me llama me dice mamita la amo la extraño me dan ganas de estar ahí y dar unos besos ricos unos abrazos ricos a mí me hace llorar cuando me dice sí pero a la vez me siento feliz porque fue con mi consentimiento que se fue y me siento feliz porque se está obteniendo tal vez lo que yo no le pude dar aquí pero este el tema es Noemí y Gael apoyemos a Jeffren y Noemí González se llama el canal Jeffren y Noemí González ahí les voy a dejar yo una foto portada que ya puso o enseñó mostró como se llama el canal ustedes ahí pueden este pueden buscarla Jeffren y Noemí González apoyémosla amigos a que suba de vistas a que pueda ella poder cobrar su dinerito verdad ya que tiene que pasarle un requisito son estrategias de YouTube mientras ella pueda la podemos seguir apoyando para que ella pueda obtener ingresos ingresos que le van a servir para un futuro para Gael un presente para ella para poder salir adelante va a su casita también ya que le hacen falta puerta ventana no sé qué más pero este ya con este va a ser una base esa plataforma que ella está creando va a ser una base muy importante laboral para ella generar ingresos y poder sobresalir adelante igual que la que yo tengo yo la la abrimo con el motivo y el propósito de trabajarla mostrar videos contenidos tener ideas y poder generar ingresos para sobresalir adelante para no ir a buscar un trabajo al campo para no ir a buscar un trabajo de ama de casa que es poquito lo que pagan para no ir a tortear por 20 que sales todo el día para no dejar abandonados a nuestros hijos descuidados entonces para eso se hace esta plataforma para apoyarnos y mostrarles a ustedes contenido bonito entonces jeffrey y noemí gonzález se llama el canal bendiciones amigos abrazos para todos y muy agradecido por apoyar a todas las personas y también por apoyar a noemí y a gael bendiciones y hasta la próxima y y y y Gracias.